A todos les deja una tristeza muy grande, sobre todo a aquellos referentes del Frente de Todos que estuvieron manifestándose a través de las redes sociales, porque estamos hablando de la partida de la fundadora, de la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini, quien nos dejó ayer a sus 93 años. Tenía problemas de salud, estuvo internada en el mes de octubre. Lo curioso es que hasta el mes pasado, y ustedes lo escuchaban en los títulos, estuvo liderando las marchas en Plaza de Mayo, como era habitual, como se hacía de hecho todos los jueves en ese lugar. En las últimas oportunidades habían estado recibiendo a los chicos, a los estudiantes de los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes estaban manifestando contra Horacio Rodríguez Larreta, porque, claro, tenía un perfil altamente político, Ebe de Bonafini, altamente partidario, en favor de Cristina Fernández, con críticas durísimas al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y también a algunas decisiones que tomaban desde el gobierno de la Nación. Políticamente incorrecta. Absolutamente. Ella decía lo que quería, lo que pensaba y lo que sentía. Incluso manifestó en varias oportunidades no estar de acuerdo con algunas medidas, como les decía hace un ratito, de Alberto Fernández, ni hablar de cuando fue el gobierno de Mauricio Macri. Además, estuvo relacionada con algunas causas judiciales. De hecho, todavía no está completamente cerrada la causa de Sueños Compartidos. Recordarán ustedes esta causa en donde ella estaba imputada, junto con otras personas, y se investigaba el desvío de fondos que habían ingresado a esa fundación, que es la que organizaban desde Madres de Plaza de Mayo, para la realización de obra pública. Y de casas, principalmente casas. Exactamente. Sobre todo casas. Bueno, se estudiaba ahí el desvío de fondos, pero a sus 93 años nos dejó ayer Ebe de Bonafini, quien perdió a sus dos hijos. Y la nuera. Y la nuera, exactamente. Ayer escuchaba una entrevista que le hicieron en algún momento en la TV pública, y le preguntaban, tremendo, ¿no? Le decían, ¿extrañas a tus hijos? Y ella hace un silencio y dice, es difícil esa pregunta, porque me acostumbré a vivir sin ellos, pero me acostumbré también a vivir con muchos otros, que me llaman por teléfono, que están ahí para cada aniversario, que militan con nosotros en Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Muy tremenda la vida de Ebe, ¿no? Además, Agus, bueno, se ha hablado mucho de esto, pero la figura del desaparecido, ¿te acordás cuando Videla, con ese cinismo tan tremendo, decía, el desaparecido, ¿qué es? No es una figura legal, decía, porque no está. Es un enteleque, es algo que no sabemos dónde está, no sabemos si están vivos, si están muertos. Digo, desde el Poder Central que dijeran eso y que mandaran ese mensaje de, nadie sabe nada de tu hijo, no sabes dónde buscarlo. Acordate que los iban a buscar a las comisarías, los iban, cuando se decía que acá estaban en el fondo del carrizal, imagínate en la piel de una madre decir, mi hijo está vivo o está muerto durante tanto tiempo y si está muerto lo tienen que haber matado de la peor manera. Por eso, más allá de que Ebe, en el final de su vida, y era una mujer muy violenta en sus dichos, y obviamente si no estás de acuerdo con Cristina no vas a estar de acuerdo con Ebe nunca, pero lo que ha vivido esta gente... Es tremendo. Y lo que significan Madres de Plaza de Mayo para los derechos humanos y para el mundo, eso no se mancha de ninguna manera. Bueno, horrible algunos comentarios ayer en las redes sociales y en Twitter, ¿no? Con mucho odio, con palabras que la verdad no sé si tienen sentido en este momento en el que estamos hablando de la partida de una referente independientemente de lo que pienses. Lo que hicieron Madres, lo que hacen Madres, porque es una organización aún vigente, y Abuelas de Plaza de Mayo, y lo que han hecho desde siempre, es un trabajo reconocido a nivel internacional. Sin el trabajo de madres y abuelas, nunca se habría llegado, por ejemplo, a los juicios de lesa humanidad, que se viven en la Argentina desde hace algunos años, y que medianamente le han dado justicia a estas personas. Digo medianamente porque todavía falta muchísimo por recorrer. Y el momento, Agustina, donde lo hacían, porque ellas comenzaron a ponerse en régimen en plena dictadura. Sí, totalmente, sin dudas. Hay dos símbolos que son muy interesantes, que es los pañuelos y las rondas. Los pañuelos nacen, y se te pone la piel de gallina, solo decirlo, cuando para identificarse las madres empiezan a llegar a la plaza, se ponían pañales. Porque, claro, ¿qué tenían en la casa que todas tenían pañales? Porque estaban criando hijos chicos. Entonces, las primeras veces iban con los pañales, dados vueltas, y se eran blancos. Y de ahí dijeron, bueno, pongámonos pañuelos, consigamos pañuelos y pongámonos pañuelos. Y marchaban. En silencio. Pero, ¿por qué marchaban y no se quedaban quietas? Porque la policía las obligaba a circular. Exactamente. Típico del policía que viene y dice, circulen, circulen. Entonces, caminaban por la plaza, pero nunca se iban. Y las trataron de mil maneras de desmovilizar y nunca pudieron. Exactamente. Incluso nunca pudieron, hasta la semana pasada. Igual siguen con las marchas, pero insisto, hasta la semana pasada, hasta el mes pasado, digo, Eve estuvo comandando estas marchas en Plaza de Mayo de absolutamente todos los jueves. Tenemos algunos tuits para compartir con ustedes de cómo se manifestaba la política ayer. Fíjate, Cristina Fernández, queridísima Eve, madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la soberanía nacional. No debe ser casualidad, simplemente gracias y hasta siempre. También el presidente de la nación. Y después vamos a ver la respuesta de madres, porque fueron durísimas. Con la partida de Eve de Bonafini, perdimos una luchadora incansable, reclamando verdad y justicia junto a las madres y abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección. Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre, Eve. Y también ponemos el tuit de la mendocina Anabel Fernández Agasti, hasta siempre inmensa, Eve. Algunos, porque después también se manifestaron desde Bolivia, desde Colombia, referentes máximos, presidentes de esos países, despidiendo también a Eve de Bonafini. Ustedes tenían para compartir, chicos, la respuesta de madres de Plaza de Mayo. Sí, es tremenda. Que es tremenda. Le responden directamente al tuit de Alberto Fernández, porque además ha sido tremenda Eve de Bonafini criticando al presidente de la nación, ¿no? Sí, ella era muy clara en esa enemistad con el presidente y en esta grieta entre presidente y vice. Contame qué vamos a poner al aire, porque para leer lo de madres, quiero repasar de nuevo lo de Alberto, porque específicamente le responden palabra por palabra. Dale, sí. Alberto dice, con la partida de Eve de Bonafini... Lo que veíamos recién, exactamente. Perdimos una luchadora incansable. Fíjate que le habla de perder una luchadora y directamente madre le responde, señor presidente, no se perdió nada. O sea, no está de acuerdo ni siquiera en eso que dice. El legado de las madres vive en su pueblo. Vuelvo a Alberto para que lo entiendan. Y después Alberto dice, reclamando verdad y justicia junto a las madres y abuelas. O sea, habla de las dos asociaciones. Una es madres, que obviamente son las madres que perdieron a sus hijos, y abuelas son las abuelas que perdieron a sus nietos. Pero la lucha es la misma. Alberto así lo entiende, yo también. Pero fíjate lo que dice la prensa madre, se llama la página de tuit, dice, relacionar la lucha de nuestra presidenta con otra organización, que es Abuelas, es un insulto. Y termina el tuit de prensa madre y dice, por suerte, Eve hizo público todo lo que pensaba de usted. Es un tuit, es un posteo durísimo contra el presidente. Sí, sí. Como decíamos, políticamente incorrecta siempre, Eve de Buenafini. Dijo lo que quiso, lo que sintió, y ella sentía que el presidente se equivocaba y lo manifestaba cada vez que podía. Y bueno, fue noticia cuántas veces en los últimos tiempos, por sus declaraciones, muchas veces subidas de tono, ¿no? Porque era lo que caracterizaba a Eve de Buenafini. Ella no tenía ningún prurito en decir lo que pensaba y en decirlo de una forma muy contundente. No dejaba medias tintas. Y uno entiende también con este tuit que la línea que sigue a Eve va en el mismo camino que Eve, digo, del lado de Cristina y enfrentada con Alberto. Tal cual. Gracias, Juli.